En los 11 municipios de nosotros a nivel de región, tenemos 2.216 casos de dengue en estos momentos hasta de la semana 1 a la semana 14. Enormemente el incremento de casos, la incidencia va en aumento. Yo creo que la población tiene que jugar un papel bien importante en estos momentos. Los de salud somos pocos. Salud dicta líneas que la población tiene que llevar a cabo si queremos disminuir la incidencia. Continuar limpiando su casa, lavando una vez por semana sus pilas, tapando barriles, limpieza de sus hogares y estar vigilante con los vecinos. Que todos cumplamos con lo que la Secretaría está indicando. Nosotros como región damos educación, el personal de campo está en las localidades de mayor incidencia porque recuerde, somos pocos, no somos una gran cantidad de empleados de campo, pero ellos están visitando las localidades. Estamos trabajando en conjunto con los gobiernos locales, por ejemplo en los municipios de mayor incidencia, ejemplo Villanueva, ejemplo Puerto Cortés, el municipio de Omoa, en conjunto con los gobiernos locales, porque solo no podemos. Tenemos que hacer un equipo de trabajo con todas las organizaciones que están en estos municipios con mayor incidencia, si no, salud solo no podría lograr porque somos pocos. Pero así como estamos trabajando en este momento, yo diría que vamos por buen camino. En cuanto a los datos referidos por la región departamental de salud en Cortés, que incorpora a 11 municipios de dicho departamento, de igual manera se cuentan más de 2.000 casos, registrando de esta manera también dos muertes por dengue. La semana 14 tuvimos 186 casos, con un repunte de 60 casos de la semana 13 a la 14. En el acumulado de la semana 1 a la 14 tenemos 249 casos, 2.459 casos, que es bien significativo el caso, tenemos más del 100% de lo que va a la misma fecha el año pasado. Es cierto que no hemos tenido el número de muertes o de fallecidos de los años anteriores y que los casos graves han disminuido enormemente, pero es importante que la población sepa que este panorama puede cambiar, que es importante que sigamos incidiendo en la eliminación del criadero en nuestros hogares, que nos organicemos en la comunidad para mantenerla limpia y aprovechar de que llegue el basurero, el recogedor de desechos, todas las semanas a la colonia y que se lleve estos desechos. Es muy importante que la población abra las puertas a la brigada de eliminación de criaderos que están visitando las diferentes colonias, bien identificados con su chalequito, o identificados y que acompañen a la persona que llega a enseñarles cómo eliminar el criadero, porque la persona que llega no conoce su casa, solo usted. Entonces, usted acompaña al técnico para que el técnico elimine y usted aprenda a eliminar el criadero y salgamos de este problema que tenemos con el dengue en el municipio de San Pedro Sula. ¿Se ha registrado, doctora? Sí, ¿verdad? Hemos tenido dos al principio de año que esperamos que nos las certifiquen. Recuerde que la comisión tiene que certificar las muertes, entonces estamos esperando que nos las certifiquen, ¿verdad? Pero solo esas muertes hemos tenido durante este año. Representante de la CESAL da a conocer por qué razón no se ha emitido una emergencia a nivel nacional dado la cantidad de casos de dengue que se registran hasta el momento. Asimismo, extiende recomendaciones para que la población pueda tomar en cuenta. La Secretaría, como bien lo saben, anteriormente se dio un comunicado explicando el por qué no, inclusive no podemos decir que es una emergencia. O sea, la Secretaría en este momento se encuentra haciendo las acciones necesarias para poder que esto no suceda en realidad. Entonces, nunca hemos dejado de trabajar, estamos aquí apoyando al pueblo, viendo de qué manera podemos hacer alianzas con las comunidades para que posteriormente los casos de dengue empiecen a disminuir. Como bien lo dice usted, OPS emitió un comunicado en el cual Argentina, Colombia y México son los países con mayor repunte. Recordemos que estos son países muchísimo más grandes que el de nosotros y pues hay varios factores, desde el cambio climático, desde la migración excesiva, todo este tipo de cosas al final repercuten en que los casos de dengue se puedan aumentar posteriormente. Ahora, Honduras, ¿por qué no estamos ahorita en una situación que podemos decir emergencia principalmente? Porque no cumplen con criterios como tales. No tenemos colapsos hospitalarios, no tenemos... Estamos abastecidos en los diferentes centros de salud y eso es algo que la ministra y la presidenta han priorizado este año, la salud para el pueblo hondureño. También hay otros criterios en los cuales no cumplimos todavía para emitir una alerta como tal. Entonces, es importante hacerle hincapié a la población de que para que podamos nosotros contrarrestar esto y que no lleguemos a una pandemia, perdón, a una epidemia, es importante tener medidas de prevención. ¿Cómo tenemos esto? Pues muy fácil, lavando las pilas, eliminando criaderos y es ahí donde hacemos la invitación a la población en general. Unámonos. Nosotros como secretaría estamos trabajando para ustedes pero necesitamos el apoyo de ustedes, tanto de aquellos entes privados, ONGs, juntas de agua, líderes comunitarios, patronatos. Unámonos. Si nos unimos hacemos la fuerza y si hacemos la fuerza le ganamos al dengue. En el momento pues está Cortés, San Pedro Sula, Distrito Central de Tegucigalpa, está también Lloro, La Paz, El Progreso, perdón, El Paraíso. Esto pues históricamente en las metropolitanas, por ejemplo, de San Pedro Sula y Distrito Central, siempre hemos tenido una incidencia alta de dengue. En cuestiones pues la población es mayor pero no se nos ha salido de control todavía. Estamos, como le digo, haciendo las acciones necesarias para que podamos contrarrestar este problema. Entonces sí nos estamos enfocando en prevenir principalmente en aquellos lugares donde los reportes años anteriores no habían sido tan elevados, pero estamos tomando las acciones necesarias y posteriormente pues vamos a estar haciendo intervenciones en los demás municipios donde se están dando los casos de incidencia. Es vital tomar conciencia y asimismo poner manos a la obra para contrarrestar los criaderos de Zancudo y evitar la proliferación del dengue en nuestro país. En cámaras de Héctor Mengíbar y en edición de Carlos Escobar para Noticias, informó Cris Estrada. ¡Gracias!